Para este sábado 15 de agosto, Piña del Mar y Valparaíso presentarán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 16 grados. En Quilpo y Villa Alemana tendrán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de menos 1 y una máxima de 15 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado con viento, con una temperatura mínima de menos 1 y una máxima de 15 grados. San Felipe y Los Andes habrá un día despejado con una temperatura mínima de menos 1 y una máxima de 17 grados. Cartagena y San Antonio presentarán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 16 grados. La unidad de fomento, 28.664 pesos con 65 centavos. La unidad tributaria, 50.272 pesos. El dólar, 793 pesos.